Muy buenas tardes a los oyentes de La Luciérnaga en Colombia, en el exterior, selvas y montañas del país, en este día lunes 22 de octubre, con el invitado musical Orlando Vallejo, una voz melodiosa de bolero. Él nació en Arroyo Naranjo, en La Habana, murió en Miami. Aquí, una canción dramática, el amigo que se le llevó la mujer a otro. No vale la pena. Mire, varios oyentes han estado preguntando, Gardia Zaval suministró el nombre de una pomada con marihuana que se utiliza en extremidades, en rodillas. Canalibio. ¿Cómo se llama? Canalibio. Bueno, apuntemos bien porque tengo otra. Hay una que se llama Vitalete. ¿Con B pequeña, jefe? Sí. Relax Gel. Es de un laboratorio Vitalete de Medellín. Y en su descripción, muy inteligentemente no usan la palabra marihuana, sino cannabis. Bueno, Canalibio es lo mismo, dice cannabis. Ah, cannabis. Y también es de Medellín. También de Medellín. Entonces, ah, no, entonces hasta la mata. ¡Uh, esos paisas trabajan harto! No, no. Y él ha dicho al doctor, yo le la traje. Pues la pomada. La mandas con Pascual. Sí, porque los pasteles. No, es que... Vitalete. Ah, y tengo otro. En Canalibio tengo una dirección en Bogotá. ¿Cuál? En la ecotienda se consigue Canalibio. Es una tienda de la actriz Margarita Ortega. En la carrera 13A 79-71. Ah, para ganar tiempo, porque ya se van a empezar a preguntar. Saquemos esos datos aparte para tenerlos disponibles. Carrera 13A 79-71. Teléfono 636-5167 en Bogotá. Y hay... Y hay... Y hay... 636-5167. Y le quiero contar, vi el podcast, que lo conocí. Pomada de coca. ¿Esta es otra? Esta es otra. Pomada de coca. ¿Para qué es? No sé. Para los dolores. Espera. Canalibio es un guento, según la tapa de Canalibio. El de Medellín es un gel. Relaja. Relaja. Imagínese como... Relajate, ¿no? Lo que sí nos llegó, doctor Peláez, fue el menú del restaurante de El Corrientazo por 2.500 en Pereira, en la carrera cuarta con calle 18. ¿Tiene el menú? Sí. A ver, por favor. Ya nos lo enviaron. A ver. Sopa de Sancocho o Sopa del Día. Sopa de San... Bueno, no se dice Sopa de Sancocho. Brijos, lentejas o pastas. Ah, escoge. Carne o pollo. Bueno. Arroz. Sí. Ensalada. Sí. Tajadita de plátano. Jugo, avena o claro. Uy, avenguita rico. ¿Y o todo por 2.500? Venga, ¿y le cambian uno la sopa por el huevo? No. ¿Y las tajadas? No, no, tampoco se me exige. Sirve un poquito, bastantico. Esa es la pregunta. Si a Risa Loca le mandan decir, no le satisface este corrientazo, que se amarre el píloro. No, pero lo que pasa es que... ¿Eso es qué? No, no. ¿Y se va a amarrar? No, lo que digo es que... ¿Tiene razón él? Depende también de la porción. No, pero Risa Loca pone 5.000 y le come 2. Ah, bueno. Ya, ese es... Muy bien. ¿Por qué no me invita Pascual? Señor, 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 me contaron que hubo una exagerada sesión de Risa en el programa del viernes. Bien cortada, además. No sé si bien cortada, se demoró un poquito porque llevaban un minuto 26 segundos. ¿Quién le contó? Don Roy, ¿cómo le va? Mi queridísimo doctor. Sí, sí, sí. No, pues, yo la verdad estoy muy aterrado con la mano de sapos que hay en este país. Mire, yo pensé que yo era el sapo mayor, doctor. No, pues... No, pero ya me salió competencia. Sí. Y lo andan llamando al director del programa a decir que hubo una risa de un minuto y 26 segundos. Eso no es uno ser desocupado, es ser uno sapo en la vida, doctor. Roy, ¿usted sabe cómo habla ese bayuno que puede ser ese animalito de nuestra fauna criolla? Sí, mijo, mira, aquí te lo presento, escuchalo. Se llama Gardo. ¿Qué dice él? Cuaca, cuaca. Cuaca. Además lo dije al aire. Una hora, minuto 26 segundos. Oídalo, oígalo ahí hablando. Ya. Es la especie que es la que botaba a venenito fuerte, ¿no? Sí, la que escribe las cartas sobre Alexandra y Gabriel, ese. Es una ponzoña andando. Bueno, mire... Se cansó de contar locales desocupados y ahora se puso a contar los minutos de la risa. Minuto y 26. Con todo y eso lo queríamos igual. Roy. Sí, yo también lo quiero. Miren, pero no lejos. Don Roy, estaba hablando, Garrizabal, de la salud de Angelino. Pues mi queridísimo doctor, estaba aquí yo inmerso en la literatura especializada, leyendo TV y novelas. No, sí, sí. Yo dije desde hace dos meses que sabía de la enfermedad de Angelino. Bueno, pero es que sabíamos que tenía esa enfermedad. Ah, pero yo lo supe hace dos meses. Ah, sí. Yo incluso lo supe antes de que le diera. Ah. Sí, lo supe por la forma como se subía a la camioneta. Ahí me di cuenta de su estado médico. Sí. Y de paso regresó la incertidumbre por lo que será el andamiaje de la vicepresidencia. No. Todos quisiéramos esos cargos, doctor. ¿Cómo? No, que yo me encargo de prestarle mi nombre para ostentar esa investidura si la patria os lo requiere. Eso fue lo que Pascual dijo alguna vez, ¿no es cierto, Pascual? Porque Pascual quería ser vicepresidente. No, que Pascual denunció que usted estaba detrás de ese puesto. Ah, no, pero detrás no. Yo voy de frente, doctor. Sí. Y sepan que también sé cuál es la enfermedad que padece Gabriel en sus pies y en su cabeza. No, mire, señor, ya, gracias. Lo corté en las dos partes. ¿Cuándo le dio? Sí, mire. Yo sé cómo está la salud de Gardis con tanta chuzadera. Sí. Pascual, tu caso no tiene solución. Acude a tu veterinario de confianza. Roy dijo que hace tres semanas radicó la solicitud para que el vicepresidente se haga el examen médico y el Partido Liberal también parece ya plegarse a esa propuesta. Pero Roy recuerda, él se anunció esa enfermedad. Lo que pasa es que cuando estábamos en ese cuento de la enfermedad, sobrevino el problema cerebral. Claro. Por eso quedó suspendida la... Recordamos que a través de redes sociales quizás Carlos Ruiz, aunque mucha gente lo especulaba, se atrevió a denunciar en Twitter que el vicepresidente Garzón tenía este problema. Bueno, pero es que lo tenía antes del problema cerebral. Que fue en ese examen cuando le dio el derrame. Bueno. Sí. Roy. Dime, Jorge, digo, Garry. ¿Cómo usted es médico? Sí, cómo no. Yo quisiera... Pero usted no es anestesista, ¿no es? Acupunturista. Acupunturista. Sí, de los buenos. ¿Por qué motivo al presidente Santos no lo dejan viajar en avión después de una operación de la próstata? Porque, pues es posible que haya tenido algún problema si le hicieron esa anestesia raquídea, que le haya creado una dificultad para viajar en avión. Sería muy bueno que, en la misma forma en que nos contó cómo lo iban a operar, nos contaran por qué motivo no lo dejan viajar en avión. No, García Zaval, pero va a viajar a Portugal dentro de poco a inaugurar la exposición de Fernando Botero, el Viacrucis, en compañía del presidente de Portugal. O sea que... Le preguntaron a Pascual o a mí. Le preguntaron a Pascual o a mí. No. Mira, García Zaval, te contesto con dos palabras. No sé. Ya, perfecto. Mira, doctor, quisiera agradecer desde aquí al Instituto Colombiano Agropecuario VICA. ¿Por qué? Dejó venir a Rizaloca a Bogotá. ¿Ah, sí? Le dio el permiso sanitario para que viajara en avión. Gracias. ¿Cómo va con esa peste porcina? Esa tosa. Tranquilo. Nos visitan de la Universidad Andina de Pereira, estudiantes de Comunicación Social y Periodismo, de segundo, tercer, cuarto, quinto semestre. Aprovechen, mándenle un saludo. Aprovechen que les den una beca. Gracias, don Roy. Hombre, permítame saludar y agradecer a la Facultad de Salud de la Universidad del Valle, que a bien tuvo invitarme el viernes anterior a un simposio, y al doctor Héctor Pimienta y su señora Marta, biólogos, mire usted, que fueron los encargados de localizarme y convencerme, y allá fui, y con mucho gusto, a la Universidad del Valle. Sin embargo, hoy, García Sábal, me enteré que el Hospital Universitario del Valle otra vez en rollo. No, se nos ha salido el rollo. Bueno, por eso, pero yo lo vi, pues no es tan mal, pero ahora me dicen... No, está de pie. Sí, ¿no? Pero siempre con la crisis de todos los hospitales y mucho más en este. Este en la línea Uceche. Hombre, sí, claro. Exgobernador, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, muy buenas. Sí, está muy animado hoy. Venga, doctor Uceche, exgobernador del Valle, ¿usted cree que estaría mejor la seguridad del Valle con usted? ¿A lo que está pasando actualmente? La verdad, Gabriel, nosotros cuadramos fácil con los combos. ¿Con cuáles combos? No, 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 perdón, perdón. La verdad, Gabriel, nosotros pensamos que será fácil con más tombos. Uy, es que en Cali atracan y roban a plena luz del día y nosotros de noche. ¿Cómo así? ¿Cómo? No, 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 perdón, pero es que casi me atracan con abadía cuando trastábamos voto anoche. Trastía. Sí, yo creo que ustedes me quieren poner una trampa con la Procuraduría. No, no. No, 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 perdón, no. Yo veo que hay quienes no atrapan a nadie y así les pongan a la Fiscalía. Ah, ya. Como que la embarré otra vez, ¿cierto? Sí, un poquito. Pero de Sabal, en el regreso de Cali, salí por la ruta que va del aeropuerto... Por la avenida, por la Simón Bolívar, autopista Simón Bolívar. Sí, la que se supone va del aeropuerto a Popayán. Sí. O sea, pasé por el lindero de Acuablanca. De Acuablanca. No, la carretera destruida totalmente y se nota la situación, ¿no? Pero es quizás de las pocas esas, porque el Valle tiene unas magníficas carreteras. Ah, no, es que esta es calle, es una calle de Cali. Es de Cali. Es de una avenida de Cali. Sí, de todas maneras... Bueno, hay un poco... Poco... No, hay unas preguntas. De corte, vallenato a la primera. ¡Kevin! ¡No pasó al Gaviria porque de las cuentas secretas de Saico ya tanto se habla! ¡Oh, me gustó! El ministro Fernando Carrillo calificó lo que pasó en Saico como un monopolio autofinanciado. Dice que los mismos directivos se entregaban una especie de beneficios retroactivos para aumentar sus salarios, que igualmente entregaban unos subsidios para que la gente que vota, la junta directiva y los directivos de la empresa, eligieran y perpetuaran a la gente que estaba manejando los recursos, 40 mil millones de pesos cada año, y que igualmente se hacían, como se hace a veces en el sector público, construcciones que terminaban valiendo más del doble y apenas miraban, estaban contratadas por los mismos directivos. Los vicios públicos estaban trasladados a lo que pasaba en Saico Asimpro. Don Gardis Ligero, ven a contestar, ¿cómo es que Nariño tenía las FARC? Su refinería, diga para qué, ¿cómo la encontraron? Eso cómo fue. ¿Refinería, Gardis Ábal? No. Bueno, pues un amago de refinería. La verdad es que en jurisdicción de Ricaurte, Nariño, el ejército encontró 37 mil galones de petróleo, extraídos del oleoducto. De crudo, pues se robaron. Del crudo. Ya. Y a su lado existía una rudimentaria, pero funcionante, refinería de petróleo. ¿Y qué, y digamos que extraían? Gasolina, no creo. Yo no creo. Solvente, no creo. Esos también se encartaron. Sí, pero eso no es. Eso se llama en inglés cracking, para ser el cracking del crudo. Pues que está diciendo. Eso no es tan fácil. Pero si tienen químicos para la coca, pues por ahí le jalan también. Es de drogas. Mire, hay humor. Arriba, rating. ¿Qué hubo? ¿Dónde están? A ver, señor. A ver, hombre. Pero es que... Bueno, bueno. No, señor. Vamos de canción ya. No, no, espero. Ya. Bueno, uno solo. Empieza a rir, loca. No, uno solo. Arriba, rating. Qué energía. Ahora se prácticamente ha acabado la semana. Que... Que estaban en clase. Sí. Estaban en clase. Bueno, ¿qué hubo? No lo voy a ver, no lo voy a ver. Estaban en clase. Y entonces llega y le dice a la profesora, a ver, Pedrito. ¿Y por qué Pedrito? Bueno, señor. A ver, Pedrito. A ver, Pedrito. ¿Se dice mejor o más mejor? Y ya, profesora, se dice mejor. Muy bien. ¿Y por qué? Porque así suena más mejor. A ver, señor, usted. Doctor Peláez, un cordial saludo para su mercedista. Usted hizo entrar a todos los estudiantes en la cabina. Fue risa loca. Con lo que le gusta, señor director. Bueno, no. Vamos a dejar que... No, ahora sí el humor. Este chiste que lo envía Carlos Díaz desde Sogamoso. Dice que contemos el chiste. A ver, ¿cómo me le va? A ver, ¿cómo me le va usted? Nos visitan de Pereira, doctor Peláez. Nos de Doña Norma. Bueno, ahora sí. Vamos a ver, hermanitos de Gabriel. Vamos a ver, hermanitos de Gabriel. Sí, sí. Dios de Doña Norma. Bueno. Miren que le dice... Le dice la esposa al esposo. Mi amor, mi amor. Digo, ¿qué pasa, mi amor? Se está quemando la casa. Digo, calle la jeta que despierta a su mamá. Excelente. No se vieron ni los de la universidad. Ni los de la universidad, hombre. Otro para ver. Este, póngale cuidado. Estaban hablando dos celulares, ¿no? Dos celulares. Digo, no, 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 ay, ¿tú por qué levantas tantas amigas? Ah, es que yo como permanezco en vibrador. Bueno, oiga, eh... Ay, terminó. ¿Y qué? Digo, vamos a hacer algo esta noche. Digo, no, gracias, ya tengo plan. Excelente. Me parece claro, ¿no? Ríanse, por... Pero ríanse. El director de la DIAN dice que la ley protege a responsables de desfalco. El dólar hoy en Colombia, Pascual, subió el dólar hasta 1.803 pesos. El café subió un poco, unos 64 dólares la libra, y el euro cerró a 2.348. Indicadores de cualquier cosa con Héctor Roncón. ¿Qué hubo, Héctor? Hombre, muy buenas tardes. Vengo con indicadores de tigrillos. ¿De quién? Tigrillos. Tigrillos. Es que, ¿cómo les parece que acaba de aparecer un tigrillo lanudo en el Valle de la Burrá? El animal se creía extinto, pero según las cámaras de la Fundación Aburrá Natural, el tigrillo lanudo está vivo y vive en Medellín. De otra parte, sí, Gabriel, sí. Algunos afirman que no se trata de un tigrillo. ¿Y no de qué? Si no de Andrés Sánchez, el muelón, con un buzo de lana café que le regaló Pascual reclamando la incapacidad. ¿A otro que también? Con el caracol, con el oso lanudo. Yo no sé esta juventud, García Sába. No, lo que pasa es que hay un virus. Ah, ¿sabe qué? Pero si tuviera ese virus que hay en Medellín, yo por lo menos me vine para Bogotá, porque en Medellín hay como 7 personas incapacitadas. Qué cosa tan impresionante. Tiene 5 millones y hay 7. Pez, no en caracol, pez, no en caracol. Está en la línea Doña Salud, por favor. Con cariño, hoy es lunes. Salud, muy buenas tardes. Buenas tardes, mira que estoy tranquila, ¿eh? Bueno, sí, tranquilos. ¿Qué escribió sobre los diálogos de paz en Oslo? ¿Cuál es su perspectiva? Pues oiga usted, mi columna, por si no la ha leído usted, mono. Sí, la leí. Me despaché contra los dichos por los guerrilleros alias Iván Márquez, alias Santrichenoflo. La verdad es que yo pregunto, ¿qué se creen estos artistas? Porque la verdad son un par de delincuentes. En la instalación de los diálogos de paz arremetieron contra empresarios nacionales y extranjeros que tienen inversiones en Colombia, joder, y que ese par de secuestradores nos digan si sus palabras están amenazando a los empresarios o qué buscaban. Porque parece que sí, ya algunos, por lo menos, les están cobrando una de esas multas, como se llame, y que ni crean que la sociedad actual les tiene miedo a esa horda de bandidos. Vean ustedes, apenas lunes, y es que me fastidian, no ustedes, los otros bandidos, joder, pero ha ganado. Ya, 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 señor. No se puede hablar en paz sin ponerse bravo. Es que esa gente además se cree que está tranquilo, Bobby, tranquilo, joder, ¿qué es ese vocabulario? Tranquilo, Bobby, tranquilo. Una cosa es el show, el espectáculo, y una cosa es la otra, una cosa seria. Lo que sí queda claro, Gardea Sábal, es que hay una división interna de las FARC, ¿o no? Por lo menos es evidente que el bloque sur... El de Catatumbo y compañía. Donde está Joaquín Gómez, donde está Fabián Ramírez, no está representado en la comisión sentada en La Habana. Y eso, pues... Es decir, los de La Habana, los que fueron a Oslo y van a La Habana, son los ricos, porque ellos viven a todo taco. Los que están en el sur, los de Putumayo, son los que pelean bravo. Pues allá se dio esta semana, este fin de semana, cinco soldados muertos por un ataque de este frente, que seguramente es de los guerreristas que no quieren la conversación. Por eso, doctor Pelas, hay que pensar que en el mejor de los casos, todo este asunto de las FARC será parcial. La desmovilización será de una parte, de los que hablan de política, pero los otros que tienen los laboratorios y el negocio de la coca en el sur, seguirán en lo suyo, porque no van a cambiar ser diputados de Arauca por el cartel que tienen allá. Por eso le digo, las divisiones se manifiestan. Aquellos allá, ese marco y todos esos, no tienen problema. Y entonces los narcos del sur, sí. Los del sur siguen en su cuerpo. Siguen trabajando. Los otros, los de la cháchara. Lo cierto, me gustó fue lo que les contestó Humberto de la calle. Aquí no venimos a discutir el régimen económico ni nada. Venimos a la paz. ¿Les sirve? ¿Sí o no? Porque el otro puede ser hecho un cuento ahí. El día que sean partido político y ganen elecciones, hablen. Mientras tanto, sí, que no nos enredemos la pita. Pero me contaron, esto sí es un cuento muy bueno. El que habló fue de la calle, que estuvo muy, muy preocupado el general Mora. ¿Sí? Porque que el reyesito Gardiazábal, eso era mirando como los perritos en los taxis para allá y para acá. O sea, me parece que en esa comisión, a no ser que hablaran por la noche en alguna parte y dijeran, vamos, sí, pero eso sobró gente a la lata ya. Y como ellos llevaron al, ¿cómo se llama el de gafas? Jesús Santrich. Ese, pues, educación no tiene. ¿El de la pañoleta? ¿Ese era también? Ah, también de la pañoleta. No. ¿El que se pone pañoleta aquí? ¿Fular es que se llama? Sí, Fular. Estaba disfrazado de Jacob Arenas. Él creyó que estaba en el festival de teatro. Sí, Fular y bufanda y todo. Héctor Eli, ¿cómo le va? El Parlamento Andino se permite informar que en solidaridad con el paro de la justicia no estamos trabajando. Pues hoy se aplazó, entre otras, el caso... Saludos por Pereira. El caso, en el caso Cárdenas, las niñas también por el paro judicial. No, eso no lo hay de menos. Bueno, ¿sabe cuántos...? Yo no sé si tienen el dato, Gardiazábal o Pascual. Señor. Todas las audiencias que estaban programadas en los últimos 15 días... Hablan de 45.000 audiencias. ¿Cómo le parece? Y bueno, ¿y por qué no arreglan, verdad, Gardiazábal, si la plata está...? Sapo. No. No, aquí... ¿A quién le dijo, señor? Un vecino aquí, un otro que le dijo así... Espera, espera. Tengo el reloj puesto en la manisca. ¿Plata hay o no hay para dar? Para la justicia. Pues mire, el argumento expuesto por los de Azonal es que sí hubo plata para trasladarle a los compromisos de los parlamentarios con las regiones. Bueno, ¿y...? Tres billones. ¿Tres billones le dieron a estos tipos? Que para arreglar el problema del equilibrio de los sueldos de la justicia no les dieron sino un billón doscientos. Les quitaron más bien un billón doscientos. Ah, no, así es muy difícil, para llenarle la boca a los parlamentarios, entonces descuadraron la caja. ¿Y cómo le parece, Pascual, entonces? No hay justicia, ¿no? Sí. Recordemos que había dos billones de pesos que se iban a entregar con la reforma a la justicia y eso terminó hundido y el ofrecimiento entonces del gobierno era de ochocientos mil millones, por eso dicen que les quitaron un billón doscientos. De manera... ¿Huelgó? No, no, espérame. Faltaba decir, doctor, que al paro se unieron los empleados del Tribunal Superior para exigir la nivelación salarial, sí, doctor. Pero ellos ya se reunieron. Sí, señor, con el gobierno, y aseguran que el gobierno no les ha dado respuestas oportunas a sus exigencias. Sí. Y de esa manera le miden el aceite a la señora ministra de Justicia, doctora Rudez de la Correa. ¿Por qué? Digamos que es una forma lírica de decir que le miden el aceite. ¿Por qué? Porque les iba a declarar ilegal el paro judicial. ¿Será que en el Parlamento Andino hacemos un paro exigiendo mejores condiciones laborales, doctor? Pero si les pagan bien. Y entonces, ¿por qué risa loca para cada nada? No, no, allá, ustedes. Ah, cuando pagan, doctor. Sí. Esto es muy duro, señor libretista García Sábal. Hacen un paro en el Parlamento Andino y no se entera nadie. No, señor. Tranquilo. Paso mal. Gracias. No, ya son dos los tapos. No, no. Ya, tranquilo. Aquí. No, mire. Claro. Bueno, hola, pero Pascual. Un minuto 26 duraron riendo. Doctor Peláez. Hijo loco. Que hay 27 venezolanos secuestrados por las FARC. Sí, sacaron una lista en el Nacional. Dicen que esos secuestros son entre 2002 y 2009, gente que supuestamente fue secuestrada por las FARC. Le piden al presidente Santos que no les crea a la guerrilla colombiana cuando dice que no tiene más secuestrados y que por favor averigüen por esas personas. Lo complejo del caso es que Venezuela ha tenido una crisis o una epidemia de secuestro bastante grande y cualquiera en ese país podría secuestrar y decir en algún momento que eran las FARC. Así que confirmar quién hizo esos secuestros es bastante complicado. Una de cine a las 4.45. Mañana se estrena en Londres Skyfall la nueva película de James Bond. Es la vigésima tercera producción de la gente 007 y dicen que es la mejor de toda la saga. Carlos de Inglaterra y su esposa Camila asisten a ver la producción con Daniel Craig como protagonista y Javier Bardem como el villano. ¿Y no invitaron a Sean Connery? No, no van ellos nada más. Hola, García Chabal. A ver. Hay que saludar, hombre, una noticia buena al chino Oscar Tunjo, hombre, el automovilista. Oscar Tunjo, sin hacer la bulla que le hace Gabriel a Juan Pablo Montoya. Ahora es el tigrillo yacamán que está en la Indy. Bueno, pues este muchacho Oscar Tunjo ganó tanto el día sábado como el día domingo en las dos competencias en la Fórmula Renault. La una en la Fórmula Renault 2.0 de Europa y la segunda en la Fórmula Renault ALPS. Qué bien por él. Muy bien. Nuestro operador Omar Sánchez, porque no quiero ver, es cola. Y tenemos humor. ¿Cómo le parece? ¡Arriba, rating! Pero, ¿por qué se van, hombre? Bueno, no va sino uno. Hasta ahora va uno y uno. Bueno, señor. Bueno, ya, perdió. No, ya. Que había un niño... Los estudiantes... Señor. Había un niño tan feo. Un niño tan feo, tan feo. Que la mamá para que se durmiera le cantaba, duérmete coco, duérmete ya. Ese es nuevo. No, pero es que recordar es reír. Sí. Este chiste... Ah, pero este chiste lo envía Jaime Bacárez, doctor Peláez. ¿Quién? Jaime Bacárez. Es un gran amigo. Bacárez. Bacárez. Mire, bueno... Ah, ¿usted también se lo mandó? Bacárez. Señor. Bacárez. Es una amiga que... Bueno. Por teléfono. ¿Y dónde estás? Le preguntó. ¿Dónde estás? Dijo, a ver, tres palabras. Sol, arena, cervezas. Ay, estás en la playa. Dijo, no en la obra, yo soy albañil. Excelente. Muy bueno. Otro, otro. Los amigos iban así hablando por el campo. Y de pronto uno le dijo al otro. Le dijo... Le dijo así. Le dijo que... Iban por el campo. Sí, ahí en medio de los animales. Eso había... Gallinas. Muy señor. Marranos. ¿Cómo hacía el marrano? Bueno, a ver. El marrano. ¿Cómo va el reloj? Arriba, sábana. Señores. Mejor tiempo. Sapos. ¿Qué hubo, mijo? Uno a veintiséis duraron riendo. Y de pronto le dijo un lujo al otro. Mi papá. Mi papá. Así. Mi papá. Mi papá de una sola mató siete toros. Y era torero. O no, con la camioneta. ¿Sabe qué? Una diferencia, Pascual. Diferencia a la que puede marcar la sentencia de la Corte Internacional de la Haya que dicen llegará en semanas sobre el caso Colombia y Nicaragua. En San Andrés los pescadores están diciendo que para todo el mundo esto resulta ser un asunto simbólico de soberanía, simplemente de bandera. Pero para 600 pescadores, pero para 600 pescadores, la zona de los callos, de los siete callos colombianos, es el sitio de pesca, es el sitio de subsistencia, lo llaman su defensa permanente para el trabajo. Así que la diferencia podría ser bien grande para ellos si el fallo resulta en contra de Colombia y en esas aguas termina Nicaragua ejerciendo soberanía. Qué pena, canciller, es que Pascual tenía esa apreciación. ¿Usted cuándo cree que se va a conocer el fallo? Bueno, yo veo como ustedes están como Nicaragua. Bueno, hay desesperación. No, Pascual no. Sí, pareciera que les entró el afán. ¿Quieren irse a fin de año a San Andrés o a los callos? No, no, no. Mire, yo he dicho que el tribunal, el fallo se conocerá, el tribunal de la Corte de la Haya, pues este año, pero no sabemos si en diciembre habrá una respuesta. ¿Usted cree que habrá respuesta? Sí, pero no les puedo decir nada. Lo que sí veo es que hay una desesperación en Nicaragua, una provocación constante. ¿Y cuándo nos va a decir, canciller, si le reclamó a Venezuela por recibir a guerrilleros? Ahí estamos hablando de Nicaragua. ¿Para qué le...? Ah, pero le tenía otra pregunta. Pues entonces dígale, señora, le puedo cambiar. Y la otra era, ¿qué tal que la nombre en vicepresidente a ella? Eso ya es chisme suyo. No, eso es lo que se ha manejado en Palacio. ¿Quién dijo? ¡Ah! ¡Uh! Guardia, o sea, ahora sí. Doctor Peláez, y me aclaran de Confidencial Colombia que ningún congresista puede ser vicepresidente, tienen esa inhabilidad por constitución, y si renuncia, en todo caso, tendrá la inhabilidad durante todo el periodo. Así que ellos pueden querer el puesto, pero no para ellos mismos, sino para su partido y para su influencia. De lo que nos salvamos. ¡Roy! ¡Claro! Entonces, ¿están inhabilitados? Sí, así renuncien, tienen, conservan esa inhabilidad hasta el final de su periodo, de su supuesto periodo. Ya respiramos. A propósito, Garde Zabal, es que quiero hacer una precisión. Agradezco mucho al señor presidente Santos que ayer tuvo la deferencia de llamarme para hablar sobre el famoso asunto de las chuzadas. Y tanto él como yo nos comprometimos a dos cosas. Primero, él le pidió a la Procuraduría y a la Fiscalía que investiguen cómo es el asunto. Y yo le dije, déjeme, yo sigo averiguando por qué. Y encontramos una cosa muy curiosa. Hay efectivamente una central de inteligencia que depende de la presidencia y cuyos integrantes fueron nombrados a dedo por el presidente. Cuando digo a dedo es para decir que ahí no hubo ningún recomendado, ningún embuchado hasta ahora. Pero encontré, Pascual y oyentes, que tenemos seis centrales de inteligencia. Armada tiene central, policía tiene central, y además cualquier particular con billete puede comprar allí en Panamá o en Miami un equipo de interceptación telefónica. ¿Para qué lo hacen? Hombre, por algún interés. ¿Quién lo está haciendo? Una persona que quiera hacerle daño al gobierno y al general Nieto o al general Echandía. Eso se juntó con los Arango Bachi y, bueno, una cantidad de problemas. Pero yo estaba convencido, Pascual, que no había sino una central de inteligencia. No, me aclararon anoche mismo un funcionario. No, hombre, hay seis. ¿Y hay seis conocidas o las otras que usted dice de Panamá y comprarse un equipito? Cada quien lo puede hacer. Seis oficiales. Hay seis oficiales. Pero no hay. Pregunté. ¿Y el equipo que tenían los del DAS? Me dijeron, ese sí fue el mejor equipo de interceptación. Era americano. ¿Y dónde estará? Cuando cerraron el DAS, los gringos enguacalaron su equipo y lo deben tener en custodia con la Embajada Americana o lo despacharon. Yo le decía el viernes anterior a Gardia Zaval que estuvo hablando en la FM Gardia Zaval y que al cierre de la entrevista, Natalie Springer aseguró que muchos de esos equipos habían caído en manos de la mafia. Bueno, eso sí, ya no sé. Pero el que tenga billete, el que tenga billete puede conseguirlos en Miami. Y tenemos por fuera de esta colada, Pascual y Gardia Zaval, a los británicos que también son expertos en la interceptación. MI6. Yo le dije al presidente, presidente, conmigo sí pierden el tiempo, yo hablo con futbolistas. Borrachos. Señor, señor. No, 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 con futbolistas. Bueno, con algún loco sí. Me toca aguantarme a agradecerle un rato. Pero no, el otro sí habla hasta con él, ¿no? Hay que agradecerle, doctor Peláez, al presidente Santos, el interés que ha mostrado. A mí también me llamó, usted sabe. Y pues la situación es muy difícil para un gobierno que acaba de salir de pasar un episodio igual. Bueno, en todo caso, mientras Pascual averiguamos quién es el de los... Está Héctor Elío, hombre. Parlamentario Andino, otra vez, ¿cómo le va? ¿Cómo que otra vez? Estoy con don José Obdulio. ¿Ah, este es con José Obdulio este? Ah, con Solarte Nule, más bien. Se lo tengo aquí al lado. Pásemelo, sí, es que sabíamos que había pasado por el Parlamento Andino. ¿Podemos hablar con el contratista? ¿Qué estará haciendo? Pote, escucha este tumbado. ¿Cómo? No, que estoy entusiasmado. Ah, contratista, es que nosotros aquí, hombre, la pregunta uno se la viene haciendo hace rato. ¿Por qué ustedes tienen más abogados que ingenieros? O la verdad. Mi doc e indiazos del programa. Escuchen, por favor, los casos en los que hay problemillas para seguir con las obras. Y todo está en manos de abogados. No le vaya a los abogados. Son necesarios, mi doc. En el tramo uno de la ruta del Sol en Cundinamarca, cerca a Villeta. ¿Qué pasa? Está a cargo del consorcio Helios. Sí. Conformado por el grupo Solarte con concreto y la Argentina IEX. ¿Y cuál es el problema? Tendrían que modificar el trazado inicial. Ah, pero ¿quién los mandó a licitar por lo que les dijeron? Pero si nos corrieron la calle, ¿qué hacemos, mi doc? No, ¿cuál corrieron la calle? ¿Y qué piensa? Tienen una adicción presupuestal de 500 mil millones de pesos. ¿Cómo le parece? Eso es algo ínfimo. Sí, ¿no? Simbólico. Pero mire, ¿y la doble calzada famosa Bogotá-Girardo qué? No sé por qué le llaman a dicción si eso no suma. Lo de la doble calzada Bogotá-Girardo está en manos no de los ingenieros, sino de los contratistas. Bueno, Bogotá-Tunjas-Ogamoso. Mis primos, los Solarte Nule, llevan casi 10 años y nada que acaba. Que definan los joriconsultos. No, pero todo es horrible, pues. A Boyacá se la pusieron de ruana, mi doc. Ah, qué buen apunte, pero... Pero no todo es malo, mi doc. ¿Ah, no? No, hay cosas peores. Como los contratos de la supuesta autopista que de Bogotá conduce a Buenaventura. Autopista, entre comillas. Sí. Y lo mejor, mi doc, es que se vienen inversiones viales por 40 millones de pesos. Atención, abogados, que trabajo sí ahí. Dije abogados, no ingenieros. Ay, la verdad, este problema se volvió aquí García Sábales de abogados y de tribunales y de cosas de esas, hombre. El viernes se reunieron, supuestamente, la ministra y la gente de Helios para solucionar el tema de la Ruta del Sol. Y no supimos qué pasó, no se dijo nada, supuestamente iban a arreglar, a levantar esa restricción ambiental que hay para seguir con la obra, pero hasta ahora sigue igual, paralizada. Qué horror, ¿no? Hombre, y si usted nos puede ayudar a averiguar, ¿quiénes fueron los que, pues tiene que ser Opaín, los que pintaron las líneas de acceso de los aviones a los muelles internacionales en el nuevo aeropuerto? No me diga que las pintaron mal. Las pintaron mal, entonces el avión cuando llega, el túnel, la oruga que sale, no caza con la puerta. Entonces, tienen que retirar los aviones de ese sitio, llevarlos a otro punto y desembarcar pasajeros internacionales que llevan 10 horas en un avión en buses. Están arreglando eso porque no cazan las orugas de llegada a los aviones en el nuevo aeropuerto. ¿Alguna vez? Mire, no, qué horror, no, no, qué horror. Bueno, ya hablando de gásticos, doctor Peláez. No, tengo un dato cardeal y me lo confirma. Vendieron parte de el Puerto Buenaventura, la Sociedad Portuaria. La Sociedad Portuaria, sí, ya. Gran negocio. ¿A quién le vendieron? A los señores de Dubái. ¿A los árabes? Sí, ya, ese es lo que era un dato esta mañana, ya hoy apareció, esta mediodía apareció en ¿Quién y qué? ¿Ahí? A los señores de Dubái. El grupo que vende es el grupo encabezado por Jepsa, Oscar y Sasa, que son los dueños, a su vez, del otro puerto de Buenaventura, del Tesehuenco, los catalanes. Bueno, pero ¿qué ha Carlos Arcecio con un socio de primera? Con un socio árabe. Sí, claro que os harán eso. Bueno, pero mientras sea para... Ah, pero el problema no es llegar de Sábal. La carretera Buenaventura Cali. No, yo ahora al contratista. Ya está. Le tengo un Twitter. Sí, ¿cuál? De Doña Salud Hernández Mora. ¿Qué dice? Petro no tensionó las relaciones con presidencia, como dicen, sino que fue la presidencia la que tensionó las relaciones al nombrar a Parodi. General Riaño. General Riaño. ¿Qué hubo, pues, hombre? General Leon Riaño. Muy buenas tardes. Qué pena distraerlo. ¿Qué hubo? Muy buenas tardes. No. ¿Qué hubo, general? A ver, ahora sí. Es que capturaron a Luisito de las FARC, general Leon Riaño. ¿Qué nos puede contar usted? Muy, general. Es un complot. Es un complot. Es un complot. Es un complot. No. Deja. Ese. Deja al general que está... El Cuerpo de Policía de Colombia recibió un cordial saludo. ¿Cuál Pedro Sarmiento? No, sigamos, García Sábal. Le cuento que capturamos a Luisito del Frente 36 de las FARC en Campamento, Antioquia, que estaba relacionado con Román y el Negro y alias Anderron y alias Carranza, junto con alias Remorado y alias El Sur. Amigos de Boquemofle, Totola, Mamada, Marrano, Marrano, La Cachona, La Barbie, Ar. Es un complot. Es un complot. Rígalo. Es un complot. Vea, Pascual. Doctor Peláez. Es mejor que estuviera... ¿Por qué no se queda en Medellín? Allá. Tranquilo. Para el circo. Muchachito chiquito. Pero, doctor Peláez, algo que vale la pena que se sepa. ¿Qué? Ayer, en el periódico El País, apareció un aviso de cuarto de página, edición dominical, que es costosa, de cuarto de página de Caprecom, para anunciar que en agosto del 2012 había muerto doña Fanny Leonor Martínez Valencia, una de las empleadas de Caprecom, y que su marido se había presentado a reclamar sus prestaciones. Este aviso normalmente sale en las páginas de judiciales, o en avisos pequeñitos en los periódicos, pero aquí Caprecom se gastó un cuarto de página para poner un aviso que pone todo el mundo. Valdría la pena que Roy Barreras, que tiene tantos nexos con Caprecom, no se explicara por qué hacen esa clase de gastos. Bueno, usted dice que votan la plata. Ahora, la llamada Marcha Patriótica, ¿eso sigue molestando, Pascual? Hay gente preguntando, ¿no?, el origen, ¿cómo fue? Sí, hay preguntas permanentes por lo que pasa con la Marcha Patriótica, recordemos que la gente de las FARC la mencionó en su intervención en Oslo, y para mucha gente, incluso algunos alcaldes han dicho que estaban obligando a los ciudadanos a participar en convocatorias de la Marcha Patriótica. Para mucha gente tiene que ver con una plataforma política de las FARC que está simplemente a la espera de esa desmovilización para arrancar a funcionar como una vía para hacer política. ¿Pascual? ¿Sí? Eso no es cierto. Yo no nací cuando repartieron el miedo. Pero están preguntando por el origen de esa marcha. Hernano, los oyentes, Pascual. ¿Yo semana? Sí, en la revista Semana también se preguntan eso, el origen de la marcha. Se insinúa que es un movimiento, como dice Gardeas Pascual, que se constituiría en el partido político en el cual atravesarían las FARC. La verdad, eso no tiene ni pies ni cabeza. Sobre la financiación de las multitudinarias manifestaciones de la marcha, pues, ¿qué les puedo decir? Yo, sin temor, les puedo decir que se está cortando la llamada. No, no, no. Pero, Pascual. Nunca he notado claridad sobre eso. La misma gente de la Marcha Patriótica ha dicho que no descartan tener una posible conexión con las FARC cuando estos estén haciendo política, o sea que eso muy seguramente apunta hacia allá. ¿Quién dice eso? El líder, uno de los líderes de la Marcha Patriótica, cuando le preguntaron si ellos harían política con las FARC después de una desmovilización de los guerrilleros, dijo que eso no está descartado. Doña Piedad, ¿quién era? Inviten a otro grupo y verán que va a decir que sí. ¿Pero quién era el líder? Pero yo, no van a decir, pues, ahora que Piedad a Córdoba, a la negra, a la que está haciendo todo el tema. No, no hemos dicho nada. No, es que preguntan con un tonito, Hernán. Bueno, preparen, pues, la risa. Pero es que como usted no ha dado una respuesta clara, por supuesto que hay que preguntar así. Usted no ha visto mi Twitter, vea mi Twitter, mono. Busca el Twitter, ¿verdad? De salud, Hernández, ¿por qué no me leen el mío? Ya, sí, tranquilo. Bueno, mientras tanto, una de risa, preparen la Pascual Gardea Sábal. Sí. Esta es como parecita a otra que yo ya había dicho. Con la reforma tributaria no nos van a aumentar los impuestos. ¡Ah! Esa carreta se cerraba a Oscar de Asábal. Doctor Peláez, ¿cómo es el cuento que usted sabe del buque insignia de la Armada Argentina en Gana? ¿De esta risa? Sí. Es lo mejor. ¿Sabe qué dijeron los de Gana? ¿Qué dijeron? Mánden a Messi y les devolvemos su fragata. ¿Cómo? Así de frente a Mar. ¿Y vale cuánto? La deuda es de 284 millones de dólares. Pero eso es absurdo. Bueno, eso es gracia para eso. Mánden a Messi. ¿Qué tal? Bueno, la de Pascual. Gina paró y dice que el gobierno Santos quiere una relación armónica con el gobierno de... Bueno, él es la mejor. ¿La cree nadie? ¿Y yo mi Twitter, mono? Sí, no, pero es que usted está retuiteando y poniendo artículos de los demás. No, no, entonces si quiere madrugó a las 5 de la mañana y madrugó cuántos twitters. Medios deben transmitir negociaciones de paz y cita un video de YouTube. ¿Ah, sí? ¿Qué piensan? Slim desembarca en Cartagena y cita el artículo de Revista Semana. Exactamente, es que yo estoy informada. Bueno, muy bien. Chao, mono. Hasta luego. Tiene que poner el dólar. Hay una pregunta. No, hay preguntas desde la fonda. Sí, están. Hágale hui pa' que le sepa bueno. Respóndame, García Sábala, usted que lo vive enchuzando por ahí. Ya con las bases de datos de los colombianos, ¿cuál novedad hay? Yo soy Corozo. Corozo soy yo. Nací en Granada. Y aquí mando yo. Yo no he podido entender hasta dónde van llegando las bases de datos y las protecciones que el nuevo régimen, que lo cambian cada tanto, van a ofrendarnos esa protección. La nueva ley designó a la Superintendencia de Industria y Comercio como autoridad administrativa en la materia para que vele por el cumplimiento. Pero, pues, ¿hasta dónde hay garantía de que los datos que uno entregue a un banco, que los datos que uno entregue en la registraduría, no vayan después con una semiorden judicial como pasó con los votos y el censo electoral? Señor. 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 Sí, ¿qué hubo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, hombre. No sé a Kevin hoy. El entuardo. El entuardo. El sorocho. A molestar a Pedro. No, no, Pedro. Es que no... A ver usted. Señor. Señor. Yo allá y en ley se ponen también, no. Un oyente, doctor Pelá. Ya tenemos que dejar suficiente. ¿Ah? Don Alexander dijo, ay, que hoy Pedro no ha saludado. Es que Rita Loca no deja. No me vas a saludar a... No dejó Rita Loca. A ver. Rita Loca no deja. Y atraviesa. Señor. Bueno. Y llega ahí dice el paciente, doctor. Doctor, desde que voy a su terapia de grupo, me he curado de mi esquizofrenia. Dice el médico, ¿y cuál grupo? Bueno. Muy fino. Muy fino. Muy fino. Muy fino. A ver, señor. Eh, los seguintes dicen que no dejan, que Rita Loca no deja trabajar. No vaya a sacar otra eropa. Y después Gabriel dice, ay, me van a quitar la dirección del programa. Señor. No, a esta hora acusamos el recibo de la correspondencia, doctor Peláez. Ay, mire. Es que son las 5 y 30. El chiste bueno, doctor Peláez, vamos a ver. ¿Quién nos escribe hoy? Sobre un poquito, doctor Peláez, un saludo de don Héctor Troiano Guzmán. Nos manda el periódico que se llama El Correo de Ricaurte. Ah, sí, señor. Saludo para don Héctor. Pero esa no es la correspondencia, sino esta. Vamos a ver de quién se trata. Sobre de Manila le mandaron la correspondencia. Sobre de Manila, sí, señor. Claro, le agradecería que no le pegue al micrófono. No, no, señor. Es que es grande, doctor Peláez. ¿Grande? Ahí te había apuntado las lechas. Bueno, no pudo. La carta dice así. Benignísimo, doctor Peláez. No, ven, señor. Le voy a pedir un gran favor. Un minuto, 28 segundos. Le voy a pedirle un gran favor que no se vuelva a ausentar del programa, porque esa vaina queda manga por hombre. Gabriel está entregando el programa. Igualmente está entregando el programa. Igualmente va a Alexandro Betardo, una risa loca, y Pedro González son los mejores del programa. ¿Le parece lo mejor? Sí. Ardiazado, el guapo de Tuluá. Bueno. El guapo de Tuluá. Atentamente, Lucrecia de Chema, doctor Peláez. Y manda adjunto una nota con un chiste. Sí. Adjunto. Al reverso. Ya, por favor, deje de contar el chiste, señor. A ver, cuente, hombre. Estamos serios, señor. Cuente. Minuto 26. Señor. Ese joven no lo ha autorizado. Dice doña Lucrecia de Chema, que estaba la niña gusana hablando con la mamá gusana, ¿no? Dice... ¿Por qué lloras, mamita? Le dijo la mamá a la gusana. ¿Por qué lloras, mamita? Dijo... ¡Mamá! ¡Mamá! Mi novio me... ¡Mamá! ¿Quiere? ¡Mamá! 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 Y lloraba. ¡Mamá! Mi novio me terminó. Dijo... ¡Ya verá ese gusano! ¡A ver, María! ¡No! Se complica el paro de los trabajadores del sector de la justicia y billete no hay. Bueno... Hablemos de fútbol porque el Pecoso... El Quindío empezó ganando. Le empataron y perdió. Pero el Relámpago Azul, el grande, el único líder del fútbol profesional colombiano, le ganó al Quindío. Pecoso, buenas tardes. ¡Caicedo! ¡No viniste! Ah, sí. No jugó ese Caicedo. No, doctor Don Gabrielito. ¿Qué hubo, Pecoso? Yo me encuentro muy triste. Ah, Pecoso. Estaba enfrentando al gran líder. Era un partido muy difícil. Sí, pero ellos jugaron con una nómina mixta. Sí. Y nosotros jugamos puros hombres y perdimos. Eso lo vamos de denunciar. Además, doctor, no paró de llover. Eso lo vi el hombre aguantando. Eso, yo me mojé el cogote y eso tengo hasta gripe, doctor. Eh. ¿Será que usted me incapacita, doctor? Es como la risa loca. Ah, no. Aquí hay expertos. No, allá incapacitan muy fácil en la luciérnaga. Sí. En el Quindío, en el Quindío me ponen las inyecciones en la nalga. Mmm. Doctor, a usted dice que los están chuchuzando también. Sí, señor. ¡Caicedo no vinista! ¿Verdad? No, doctor. Me traje ese delantero Caicedo, pero ahí se perdió la plata el pasaje, doctor. Sí, señor. No, o sea, que a Bianca me devuelve eso porque eso yo no sé dónde dejaron ese paquete, doctor. Ya, señor. ¡Caicedo, ¿dónde está a reaparecer? Bueno, ya. Sí, 40. Mi padre trabajó 44 años en los ferrocarriles. Nunca se le quedó un paquete en el avión. Ah, cierto. ¡Caicedo te quedaste! Ya, ya, ya. Bueno. Es un complote. Es un complote. Ah, y de las casas. Pero Sarmiento es un complote. Es un complote. Es un complote. Bueno, ya. Es un complote. ¿Sarmiento es un complot? Te recono de las cosas, hermano, y ustedes son los únicos que nos han закрыtado, veje. ¿kat? Hay un complot. ¿Por qué? Hay un complot, hermano. Tengo que ganar todos los partidos para clasificar en algo. Ah, bueno. Muy bravo, hermano. Es que le están gritando esto en el estadio a Sarmiento. ¿Usted cree que lo sacaron del campeonato? Claro, Hernán, es un complot. Es un complot por los árbitros. Nosotros estamos peor que en Medellín. No, porque en Medellín. ¿Por qué? Entiendo, Hernán. Entiendo, Hernán. Y extiendo a presidente de Medellín, Julio Roberto. Lo entiendo. Hay un complot, Hernán. Sí, hombre. Quiero contarle a los oyentes que eso es cierto. Pascual, eso es lo que le... Le están gritando ya. En la hecha de nacional. Menos siquiera. Está muy bien. Sí, ya tiene un complot. El que está feliz porque tiene el Itagüí clasificado. Es que ya clasificó el Itagüí. Al lado del grande millonario es Leónel Álvarez. ¿Del qué? Del grande millonario. Desde él. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Leo. Contento, ¿no? Papito, ¿por qué te digo? Que no sé si. Ah, bueno. Hernán muy orgulloso de los itagüinistas. Se logró sin desazón llegar al orto con al... No, hombre, al orto. Bien. Y no estamos de primogénitos. No, de verdad. Pero se clasificó, ¿no? Eso es cierto. La sabiduría salmónica con la que maneje este equipo me da tranquilidad. Es cierto. ¿A quién le dedica el triunfo? A quién le dedico el triunfo a la Cruz del Gólgota. No. Y como decía Santo Tomás de Aquino, Hernán, aquí no me tratan como un perro. No va a llorar. Esta sí en mi casa. Ya, listo. Leonel, felicitaciones. Te digo con la camiseta así pegadita. Además sales en un comercial también. ¿Ya está en comerciales? Sí, con Córdoba, Oscar Córdoba. Sí, decimos milicianos, por favor. ¿Cómo? Sí, algo de los milicianos. Sí, no dices así como milicianos. Creo que no. Sí, sí. Sí, amor, no. Hay una parte donde digo, milicianos, por favor, recapaciten. Recapacítense. Recapacítense y serán diferentes seres humanos para vivir en este pueblo tan hermoso y pacífico que queremos. Muy bien, gracias. Gracias. Se inspiró. Señora, mande un beso y nos vamos. Ay, Leonel, pero hoy es un lunes, ya cerrando, pues, semana. Mami, pero estás contenta, estás contenta por lo mío. Claro, me enorgullé. ¿Sí te gusta lo mío? Pues, los resultados de los del Itagüisi. Uy, no me diga. Ya. ¿Te gusta? Una sonrisa, Leonel. Amor, beso primero. Muah. Ay, muah. Primero sonido y después letras. Muah. Sonido y letras, eso es como... Sí, primero sonido. O nomatopédicos. Y después las letras. Señora, ¿por qué no coge...? Las letras. Mami, pero un beso... Hola. Con cariño, con satisfacción. Ay, Leo, gracias. Y la risa, Leo. La risa, así te choque, taburetero. Bueno, ya, señor. Ya, tranquilo. Pero, espera, espera, otra más pausada. Ay. Oigan, qué golazo. Es lo más hermoso que yo he visto. El de Falcao. Ah, yo creí que el gol... No, no, no. ¿Qué gol de Falcao, Hernán? Sí. Déjame, te explico cómo lo hizo. Ah. A ver. Este muchacho tenía tantas ganas, tanta hambre de gol. Sí. Que el muchacho iba a cobrar otro. Y él dijo, no, eso es para mí. Ah, sí. Faltaba... No, es que ya estaba en el 90 minutos. No, es que Falcao... No, déjame, pues, déjame, pues, déjame, pues, déjame, pues. Muy fácil, había que meterlo ya. Bueno, listo, pero Gabriel, listo, pero... Entonces el muchacho lo cogió y la metió. ¿Y? Ya. Pues, fue un combazo que le metió... Un combazo, vea. Un combazo, fue un combazo que le da con el peine derecho. Peine. 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 Bueno, con el peine. ¡Gracias, Leo, adiós! Peínate vos. Martín Guillermo de Francisco Vaquero, ¿cómo estás, viejo Mencho? No vamos a recrear. ¿Qué más? Sí, ¿por qué no nos narrás ese golazo de Falcao? Eso fue un golazo de tiro libre como pocos. Me siento feliz de mi tierra, hombre. Dame esta payasada, hombre. Este en Europa no es escucha. No, no, ¿qué es esa payasada? Dame cambio por... Vamos al Partido Real Sociedad Atlético de Madrid. Narra Martín Guillermo de Francisco, el vaquero de la narración. ¡Pero qué rica, ricato! ¡Ya la pelota del Real Sociedad! ¡Los más condensas se va a quedar en el poder de la América! ¡Los más condensas se va a quedar en el poder de la América! ¡Los más condensas se desplazan! ¡Soy dos coricheros ya vimos en las marcas! ¡Fuerta! ¡Fuerta! ¡Fuerta contra el vestuático! ¡Mino dos llenta y nueve! Se planta la en Venezuela. ¡Va a cómodo al tigre! ¡El tigre! ¡El tigre! ¡Suele a los caroñones! ¡Suele a los caroñones! ¡No es decirle que... ¡Suele a los tigres! ¡El tigre! ¡Qué hombre! ¡Va a comprar el tigre! ¡Cómo lo pintan! ¡Suele a los肥emos! ¡Es Magdalena! ¡Es la fiesta del Magdalena! ¡Qué brazo! ¡Qué brazo! ¡Qué brazo tiene el comentario! ¡El garitero! ¡El garitero sin tal gol! ¡Esto es una locura! Menos mal no es el garitero, sino el garitero. Claro que su tesis es que cuando la pelota pasa por encima de la barrera, punto. No se tire. Pues si quiere hacer el show, ahí tire, pues no llega. El titular del país de Madrid. No. Está frente a esa... Falcao contra el bipartidismo. Ah, claro. Se refiere a que en la Liga Española siempre fue Barcelona Real 2, nada más. Y ellos ahora están ahí. Hola, Pascual. Doctor Peláez. ¿Cómo le parece que Aguas de la Guajira también tumbó? Sí, Aguas de la Guajira se ganó el contrato para manejar el acueducto en el año 2000. Y toda la gente coincide en Río Hacha que desde ese momento ha empeorado la posibilidad de recibir agua todos los días en sus casas. Lo hacen turnado, algunos reciben tres días, lo cambian de lunes a miércoles, después reciben de miércoles a viernes, algunos solamente un día a la semana. Y dicen que en esos 12 años se le ha entregado a Aguas de la Guajira 200 mil millones de pesos y no ha pasado nada con eso. Es una de las causas de más problemas de todos los alcaldes en Río Hacha y por eso el alcalde está negociando para que ellos renuncien unilateralmente a ese contrato y se le pueda entregar a otro operador a ver si todo mejora. Hola, ¿no había una entidad que manejaba o controlaba el cuento de las aguas? Superintendencia de Servicios Públicos, debe ser. A ver, debe ser. Todavía. Todavía, ¿no? Y todavía hay humor. Creo yo. Rápidamente, señor. Arriba rating. Así rápidamente. Entonces, señor, que una señora está por allá en un almacén, ¿cierto? Señor. De el estroméstico. ¿Te creen que está dónde, hombre? ¿Te creen que está en una finca, pues? ¿Qué es lo que hicimos en la libre? A ver. ¿Qué es lo que hicimos en la libre? Yo iba a contar el chiste. Por eso, aprovecho. Yo iba ahí, él llegó y se metió así. Es que él es el que empieza a ser como Mr. Bean, doctor Pelaro. Bueno, entonces. Entonces, que está la señora por allá. Entonces, le dice el vendedor, ¿verdad, señor? Ay, mira. No fue capaz. Señor, usted, por favor. Ah, espéreme. Pero espéreme. ¿Este cree que es un paradero o qué? A ver, señor, usted. Espéreme. No, mejor dicho. Bueno. Estale. Ahí está nuestro Lentuardo. Porque hay una noticia. Hay noticia, sí. Atención, Lentuardo. Buenas tardes. ¿Aló? ¿Aló? Lentuardo, buenas tardes. Aquí, bueno, escucho nada, hermano. Tenemos noticia de indemnizaciones a víctimas de la violencia. Escucho la loca esta ahí, pero como horroroso, hermano. ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué hubo, Lentuardo? ¿Qué hubo, Gabriel, hermano? ¿Qué estaba diciendo? Sí, mire, pero usted se ha... Uy, escucha al viejo, hermano. De indemnizaciones a víctimas de la violencia. ¿Aló, Hernán? Sí, sí, ¿qué hubo? ¿Con Lentuardo? Sí, la noticia de indemnizaciones la tiene a víctimas de la violencia. Sí, doctor, de indemnizaciones a víctimas de la violencia. Sí, ¿qué dijeron? Tengo la noticia, doctor. ¿Tiene el comunicado? Sí, sí, sí. ¿Y por qué no lo lea? Espera, yo mire, espera, yo mire. Sí, sí, sí lo tengo. ¿Pero qué? ¿De qué? Léalo. ¿El qué? ¿Gardia Saba, el hombro? ¿El comunicado? Sí, hombre, vamos con la noticia. Uy, no me diga nada. Ya. ¿Viste? Esa es la noticia. Eso lo dice el gobierno. Lo dice el gobierno. No, pero la noticia es más completa, hermano. A ver, ¿cuál es? Completa. Tengo toda la... Doctor, déme cambio. Pues ya, señor. No, pero así no, doctor, como con cariño. Con cariño. Es que es un programa. Ahorita cuando entremos al aire, pues los oyentes... No, es que estamos al aire, señor. No, puede ser. Entonces déme cambio rápido. Dele, pues, cambio. Lentuardo con la noticia. No, pero tampoco. Lentuardo con la noticia. Lentuardo, con cariño. ¿Por qué no sé? Que me cambio la niña. Lentuardo, con la información a las 6 de la tarde. Niña, señor, y no está viendo... No, yo dije la niña, hermano. Pero no hay más. No, aquí no hay más niña. Bueno, entonces la lección. Ha herido. Bueno, señora. ¿Aló? No, no, gracias. Claro. En todo caso, Pascual, que en octubre ya se ha dado plata y se han reparado... ¿Se puede usar la palabra reparación de... Sí. ...a las víctimas? Esa es la que utilizaba el gobierno siempre. Sí. Hombre, ¿sabe quién está en la línea? David Murcia. Uy, David, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, señor. Dos, tres. Ahí me escucha. Aló, sí. A ver, le copiamos perfecto. David, ¿cómo está usted? Bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, señor. ¿Qué nos puede indicar? ¿Qué tarjeta tiene ahora para presentarnos? ¿O qué plan? Primero, míster, le cuento que estoy bastante triste con las negociaciones en Oslo. Sí. Porque parece que no serán fáciles. No, señor. Y nosotros en DMG les tenemos la solución. ¿Ah, sí? Es la nueva tarjeta, autor pelada, llamada DMG Oslo. DMG Oslo. Oslo. La tarjeta mundial de DMG, la que puede usar en el campo y la ciudad. La de la calle. Ah, veja, la de la calle. Es la única que lo pasea por todo el mundo, la que le permite el mejor manejo, la única, la que lo lleva a La Paz. ¿Ah, sí? A Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, a Irán. DMG Oslo. Ahora la vas a pagar. DMG Oslo. ¿Y eso? Bueno, ¿cuántas? ¿Cómo? O sea, son 15 mil dólares, si puede ser en dólares. ¿Ah, es en dólares? Ah, o pueden ser 20 mil euros también. En mente en nuestra cuenta de la familia DMG Oslo. 6 de la tarde, 21 minutos. Un barrio de Jesús María y ella y que toda la persona me di por la tarde, porque en un beso, me los bárbaros de aquí, ¿verdad de Dios? Es que hay una noticia curiosa en México. ¿Sabe que siempre me preguntan? Este grupo mexicano, los Coyotes, creo que se llaman. Coyotes, sí. Sí. En Radio Recuerdos. Radio Recuerdos me gusta más. A mí también, espero que no vamos a tener que decir, dentro de poco, me gustaba más. Ay, la feriaron, la feriaron. Ah, no. ¿Los temerarios o los Coyotes? Los temerarios, los temerarios. Pero Juan Paz no dice que Radio Recuerdos se pasa para la W. Mire, señora. Los temerarios, los temerarios. Ay, estaba dedicado a una que le decían Gardiazabal. Ay, la chavala, chavala, le decían Gardiazabal. Ok. ¿Usted sabe de una noticia curiosa de policías en México? Pues sí, licenciado, en el estado de Durango, cinco policías fueron dados por desaparecidos. Y para su ubicación se despliegaron operativos impresionantes. Sí. Y los encontraron. Yo lo que quiero es que llego a que me cargue y no mula que me tumbe. Ay, cuando los encontraron estaban en un bar en medio de un perronón que ni les cuento. Ay, y al indagarlos los polochos dijeron que los habían secuestrado y que los habían obligado a consumir licor. ¿A eso dijeron? Ay, así es, mi querido licenciado. Solo faltó que les dijeran que los habían obligado a lo de las prepagos. Señor. A comprar las tarjetas prepagos que tenían para llamar. Ay, don Pascual, don Gabriel, ¿desde cuánto dinero se consigue una prepago? Mire, señor. ¿Y con cuántos minutos para llamar viene recargada? Ay, ¿quieren humor? ¿Cuál es? Le dice un chaval, le dijo a la suegra, suegra, yo a usted la quiero de aquí a la luna. Dijo, ¿en serio? Dijo, sí, entre más lejos, mejor. ¡Ja, ja, ja! Y los estaban buscando. ¡Ja, ja, ja! Espérame, licenciado. Y los estaban buscando y andaban allí en un bar. Como Rincón y Pascual, idénticos de este parra. Dios, ingratos, lejos, viejosos, greñones. Este mexicano tiene cosas de español, le habla de chaval. Sí, no. Un enredo. La globalización del idioma, ¿no? Sí, el chaval. Gabriel, ¿vió el partido de los gigantes anoche? No, me lo perdí, señor. Ayer, no fue anoche, ayer. No, me lo perdí, señor. ¿Cuánto tiempo duró? Hoy vuelve de nuevo porque obligaron al séptimo partido. Esta noche se define, el que gane pasa a enfrentarse el miércoles con los tigres de Detroit. ¿Cuántas horas duró? Como tres horas y media. ¿Y cómo hizo para llevar el tiempo? No, anoche estaba viviendo, era fútbol americano. ¿Y cuánto tiempo duraron sin lanzar? Como él lleva tiempos de todo. Ah, sí, sí. Ah, cuando los pitbulls estilos contra los bengals. ¿Y también vio eso? Fútbol americano, sí. También dura como tres horas y media. No es lo mismo un viejo sapo que un sapo viejo. Bueno, mire, señor. Al pego, ¿por qué? A las seis, veinticuatro. Pequeña protesta, o mejor más bien solidaridad con un compañero. No, no, pero antes de eso, es que está doña Clara Rojas, porque ella también opinó. Ella fue víctima del cuento, ¿no? Sí. De las FARC. Doña Clara, ¿cómo le va? Hola, Hernán. Paz y amor. ¿Cómo? Paz y amor. Ah, ya, ya. De verdad. ¿Usted habló, alguna cosa dijo sobre diálogos de paz? Sí, Hernán. Uf, hablé y dije que al ver a los guerrilleros de las FARC, nos lo sentí de nuevo el parto. Así dijo, ¿no? Pedí que en la mesa de negociaciones deberíamos estar quienes hemos sido víctimas de la guerrilla. Pues. Sería la oportunidad de resarcir los ánimos y, no sé, que estemos hablando con la verdad. Los que, sobre todo, como usted dice, hemos sido víctimas. Exacto. Uf, que soy. Paz, ¿cómo viste ahí? Muy bien. Sí, ¿no? Necesitamos hablar de la ecología también. No, no. Hablar de mucho verde. ¿De qué? Mucha paz. Y sí, señora, no, tranquila. Mucho naturaleza. Ese reclamo que hace ella, Paz, es cual, ya lo han hecho varios, ¿no? Claro. Que debe haber un representante de las personas que han sufrido ese flagelo, ¿no? ¿Y las FARC han dicho? No. No, yo creo que las FARC lo que van a tener que responder es el pedido de todas las personas que fueron secuestradas y de las cuales nunca se volvió a saber nada. Son más o menos 1.300 personas y se han agrupado las familias, hicieron una marcha hace ocho días y una delegación acudirá hasta La Habana a plantearle a las FARC si pueden entregar esa información. Que no jueguen así con las familias, Hernán. Gracias, señora. Un llamado para ellos. Bueno, muy amable. Un poco de humor. Le decía yo que una protesta o más es solidaridad con un compañero. ¿Por qué? Pues entiendo que Rizaló casi se estaba riendo, algo de desorden, pero tampoco era para sacarlo del programa. No, ya se fue. Pero pues es que le puede pasar a cualquiera, señora. No, pues espero que no. A ver usted. Cortos, pero sabrosos. No estando el otro, mire. No, es que... Una risa moderada. Estamos quedando los que somos, ahora sí. Ya se puede trabajar en paz sin esa risita de... Señor. Pregunta capciosa, don Gravielita. Pregunta capciosa. ¿Qué va en cuatro patas y da leche? ¿Qué va en cuatro patas y da leche? Una vaca en patineta. Ese lo envió Doña Lucrece a Echelas. Otro, otro. Muy cortico, pero es muy buen, muy buen chiste. Le dice la mamá al niño. A ver, ya, Gabrielita. No coma más empanadas que se va a reventar. Digo, entonces córrese para un lado y de mi otra. Excelente. Hombre, hay incertidumbre por lo que va a pasar con la vicepresidencia. Por el caso de Angelino Garzón, cierta incertidumbre. Bueno. Sí. Mi querido doc. Pero si ya habló, señor. No, no, no. Yo quería preguntar una cosita. ¿Cuál? Interpelar. ¿Quién fue el lambón que dijo que un congresista no puede ser vicepresidente de la república? Lo de Confidencial Colombia lo contaron a Pascual. ¿Cómo no? ¿Qué confidencial? ¿Cómo no? Tiene la piedra y esconde la mano. Lo lambón. Pero Pascual, eso es la norma, dicen. Sí. Explíquale por qué usted no entiende. La Constitución tiene esa inhabilidad para los congresistas. No pueden ejercer ningún cargo mientras estén en su periodo. Y así renuncien, conservan la inhabilidad hasta el final del periodo que deberían terminar. Bueno, ¿me repites? No puede, no puede, señor. Miren, doctor, cambiamos hoy un poquitico, digamos, la alineación para mi programa. ¿Por qué? Van esta noche. Salud, Hernández Mora. Muy buena. Ah, re chimbo. No. No viene Antonio Morales. ¿No? No, que es muy chimbo. Entonces viene Antonio Navarro Gómez. Ah, bueno. Re contra chimbo. Morales está con Artunduaga ahora. ¿En dónde? Trabajando en las mañanas. En Toledaro. En Toledaro. En la Z. Que sacó un libro Artunduaga, ¿cierto? Claro. Y se ha vendido. Mucho. Bueno, Angélica Lozano, ¿quién es? Ex alcaldesa de Chapinero, concejal, ¿también fue? No. Chimbo. Y Alfonso Prada, re contra chimbo. No, señor. Ahora, el que cometa una infracción, lo meten al programa. Ahora, vete. No, señor. Dirige y conduce a Alessandra Montoya. Ay, no. Y ya no tienen viejo lambón. No, mire, señor. Tranquilo. Pascual. Doctor Peláez. Hola, Pascual. Sí. Chile, poco a poco, se está volviendo, ¿qué? Un socio muy importante económico para Colombia. Sí, principal socio comercial o uno de los principales socios comerciales de Colombia, sobre todo en lo que tiene que ver con la inversión extranjera directa. En el 2010 representaba lo que invertía Chile en Colombia, simplemente el 1% de lo que llegaba. En el 2011 el 12% y en el primer trimestre de este año representó ya el 30% de la inversión directa, extranjera directa en Colombia. La cantidad de compras que han hecho las empresas chilenas lo han terminado por convertir en uno de los grandes socios comerciales. De acuerdo de los nombres del Circo Ataide, el Royal Dumbar Circus. El Rasore. El Rasore, sí, señor. Puede ser muy bueno. ¿Puede ser de qué año es el Rasore de qué año es? No, eso es bueno. No habíamos nacido. Mire, señora. Ni Gabriel había nacido. El Circo no pierde su estru... El Circo. ¡Bienvenidos al Circo de la Política Colombiana! ¡Payasito de las casitas! ¿Cuáles artistas pasarán hoy por nuestro circo? ¡Gracias, parasito! ¿Qué digo, payasito risa loquita? Y siguiendo con los animalitos, empieza la función. Y que pasen a la pista los lagartos. Mi plaza es estar en este espacio carnestoléntico. Por sus múltiples desocupaciones no pudieron venir ni Benedetti ni Juancho Lozano. Y ahora que pasen los marranitos que hablan. Cuentan chistes y se ríen. Prácticamente yo soy un marranito, quiero decir. Un humorista. ¡Marío! Ahora viene el espectáculo de los viejitos enchuzados. ¡Chuzado! Ve, habla Gardis. Me siguen chuzando, mijo. Sobre todo el viernes y el sábado, Vicente. Risa loca, confesas que me tenés chuzado. ¡Picarón! ¡Picarón! ¡Ya! ¿Y ahora qué pasa? ¿Quiénes dicen que perdieron la dirección del programa? Por culpa del desorden de Pedro y Risa Loquita, odiéndeme de allí. Habla de las fajas. Pedro, por su culpa me quitaron la dirección del programa. Lo que no he dicho es cuando me lo ofrecieron. Tranquilo, parasito de las casitas. Conmigo te acaban de mandar la dirección del programa. Anota. La dirección es calle 67, número 737, piso séptimo. Pregunta por la oficina del doctor Peláez. Y ahí queda la dirección del programa. ¡Comimente, maríos! Díganos, queridos. ¡Un momento! ¡Volví a salir a la pista el marranito que habla y cuenta chistes! Espérame, yo me abanquito de la dirección del programa. Prácticamente me salí a buscar a Gardi para ver por qué los chuzanos. ¡Otra vez, marido! ¡Todos al circo! ¡No se permite el ingreso de animales! ¡Pascual y Gabriel no pueden llevar loba! ¡Pues no digas que no te avisamos! ¡Hacernos unas preguntas el hermano donario! ¡Estoy bien! Sí, primero para Pascualito, el catedrático, ese, que a Bolivia mandan carros, robados viejos o nuevos, coméntenos Pascualito, que tiene cara de Evo. Sí, hasta Bolivia llegan los carros robados en Colombia, en este año ha rebajado el número de carros robados, pero siguen siendo los destinos más clásicos Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil y por último Bolivia. En lo que va del año se han robado en Colombia 5.836 carros y la vía extranjera es para legalizar. Y dice, ahora para Gardicito, Gardicito, y se dice que en Colombia está creciendo el ahorro, ¿dónde andará Gardicito? Comente viejo querido. Está creciendo, sí señor. Bueno, borro. Pero era el CDT, García Gavos. No, los ahorros, dice, las cuentas han crecido al 13%, 13.2%. Ese dato lo trae la República, ¿no es cierto? Sí. Pero ellos hablan de CDTs. Y estimulado por un mayor apetito por los CDTs. La razón es muy sencilla, es que ahorrar en pesos colombianos resultó no solamente ventajoso, porque en el CDT le dan el 6% anual, pero la revaluación le sirvió a los que ahorraron en los últimos dos años en pesos colombianos. 6.44. ¿Y lo que falta? Escuchen. Lo que esperan. ¿Lo qué? Hola, Pascual, pregunten yo, ¿cuántas platiquen? Dime, por favor, ¿está panorín, probar un chis? Allá en Antioquia, perecumbe. ¿Qué? No, en inglés. Ah, es en inglés. ¿A quién le preguntó? A Pascual. Dos mujeres y cuatro hombres se dedicaron durante tres años, entre 2005 y 2008, a crear algunas empresas fachadas y a infiltrar también a los bancos para lograr préstamos. Lograron préstamos por 3.600 millones de pesos y luego desaparecieron. La policía le siguió la pista y la fiscalía y fueron capturados la semana anterior en Medellín, acusados de estafa, falsedad en documento público y fraude procesal. Hola, Pascual. La página del baloto le permitía al que quiera acceder a jugarlo, revisar los sorteos de los últimos años, uno por uno, en orden. Ah, ya. En cambiarles a las empresas las páginas. Pero aquí debían hacerlo. Y a propósito, ya cobrarían el baloto de los 117.000 millones. ¿Cómo le parece a este otro preocupado en el cuento? Ya nos contarán de... ¿De quién? ¿De quién? G-Tech, que es la empresa del baloto. ¿Ah, sí? Sí, ya nos contarán en qué va eso. ¿Cuál fue el balance del cine colombiano en el fin de semana? Una película de miedo es la más vista en Colombia. Actividad Paranormal 4, una de Bujitos Animados, la segunda, Hotel Transilvania, y Búsqueda Implacable, una muy buena película, 3. Y Recomendado Argo, la película de Ben Affleck, sobre la liberación de americanos en Irán a finales de los años 70. Muy bien, señor. Vea, aprovechemos, señor. Sí, señor. Doña Marta Castellanos envía un chiste ya para el cierre del programa. Sí, pero antes le tenía un Twitter. Ah. Sí, señor. Dice Jair Camilo Prieto. Hoy si don Gediondo se pasó. Hacer sacar a risa loca humor. Así como diría Héctor Rincón, así no, Pedro. No, 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 yo no fui. No, yo hago solamente cosas humildes. ¿Se lo hizo reír? No. Es que él se ríe solo, don Gabrielito. Óigalo allá. Bueno, usted, señor. Eso es culpa de Pascual, doctor Peláez. Bueno. Este chiste que lo decía, lo envía doña Marta Castellanos. Pues es un chiste clásico, pero pues hay que contarlo. Y si no, ¿quién se aguanta, doña Marta? No, no, doctor Peláez, no contaron una chista. Se demoró un minuto 21. Se demoró un minuto 26. Ya, hola, en bonde, tú lo ha. Imagínate que iba un señor con un burro, ¿no? Y en el burro. ¡Hielo, hielo! Y ese burro con esa vaina así. ¿Qué cosa? La lengua por fuera. Y el burro ya cansado. Y el señor, hielo, hielo, se vende hielo, hielo fresco, a la orden, hielo, hielo fresco. Y vendía hielo. Hielo fresco. Y el burro con esa vaina. ¿Qué cosa? La lengua allá por fuera. Hielo. Señor, vea. Y cuando hacía así, se le metía la vaina. La lengua. Hielo, hielo, se vende hielo, hielo fresco, hielo, hielo seco, hielo. Pronto el señor entró a una tienda a dejar el hielo y dice el burro, se pasó así la mano por la cabeza y dice... ¡Qué cansancio tan madre! Dijo el burro. Sí. Y un señor lo escuchó. Dijo, oiga, usted es un burro que habla. Dijo, sí, ¿por qué le parece raro? Dijo, no, es que es muy raro, un burro que habla. Un burro que habla. Su patrón ya sabe. Dijo, no, ni que lo sepa porque me pone a gritar ¡hielo, hielo!